Este domingo el Centro Turístico Silonen fue escogido por las familias de Managua para aliviar las altas temperaturas que ya se sienten este primero de mayo. Pasamos bien, gracias a Dios, porque estamos con la familia. ¿Desde qué hora vinieron ustedes? Desde las diez y media. ¿Desde dónde vienen? Desde Masaya. ¿Qué le ha parecido a este lugar? Bastante bonito. ¿Te recomiendo a las familias que vengan? Sí, recomendado siempre. ¿Andas en compañía de tu familia? No, es mi amigo. ¿Es la primera vez que venís a este lugar? No, vengo todos los domingos. ¿Te parece un lugar bonito para que vayas a disfrutar? Sí, la verdad sí. Para tener acceso al Centro Turístico Silonen, las familias aportan una modesta cuota de 20 Córdobas para los adultos y 10 Córdobas los niños. Estamos aquí celebrando que Dios nos permite la vida. Estamos en un país libre, tranquilo, lleno de salud. ¿Andas en compañía de tu familia? Todos andamos en familia aquí. Estamos agradecidos con nuestro comandante Daniela, compañera Rosario. ¿Por estos lugares? Por estos lugares están bellísimos. ¿Ustedes no nos vinieron? De aquí a Romacito, estamos de Managua, los barrios aquí de Managua. ¿Qué barrios están? Venimos por Bismar Martínez. ¿Desde qué hora salieron ustedes? De las 7 de la mañana, aquí estamos como a las 8 y media. El Centro Recreativo Silonen está ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya. Aquí encuentran una gran variedad de ambientes desde piscinas, camping, restaurantes y una amplia zona para estacionar su vehículo con seguridad. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Selena Cruz.